Y estamos yendo por toda zona, haciendo zona norte, zona sur de Pósito, haciendo el plan de vacunación antirrábica y antiparasitarios. Es muy importante el tema de la vacunación, ya que han aparecido brotes, si no viene en San Juan, pero en La Rioja, Córdoba, La Pampa y en el norte del país, en casos de rabia producida por mordeduras de murciélagos. Entonces, es bueno prevenir con la vacunación antirrábica a todos los perros y gatos que hay por la zona.